En el día de hoy, en Brawl Stars, he decidido revisar un poco todas las imágenes que han ido publicando en estos últimos meses el juego. Y la verdad es que he descubierto algunas cosas que os podrían interesar. Empezaré por la imagen que publicó ayer Brawl Stars, donde sale este caballo de aquí, verde, que diréis, bueno, puede ser cualquier cosa, pero esto ya salió en una publicación de hace unos meses en la carta de Bonnie, donde, como veis, sale ahí en pequeño. Por cierto, en respecto a esto, yo me hice un predict, ya que pone nuevo videojuego, y en el vídeo que os dejo por aquí arriba, yo dije que iba a salir un nuevo juego. Y así ha sido, Squad Boosters. También en otra publicación, donde sale Grif Arcade, aparte de que sale la fecha de la Brawl Talk, en la que todos nos fijamos, por aquí al lado sale un icono muy extraño, que no habíamos visto nunca, y tiene pinta de ser como una nueva skin o un nuevo Brawler. Luego, aparte, en la publicación anterior a esta, he encontrado lo que sería como un tipo de roof, pero al estilo de héroe, y la verdad es que tiene pinta de roof, y por lo tanto podría ser una skin para él que llegue en una próxima actualización. Además, también en la imagen donde sale Darryl Cupcake, podemos observar una gorra amarilla, que podría ser sobre una nueva skin, para Meg, que tiene bastante sentido, o sobre un nuevo Brawler. Y por último, y lo que más me ha llamado la atención, es que en la foto de ayer sale como la silueta de un robot, que podría ser un nuevo Brawler, y ya salió una silueta muy similar en una publicación bastante antigua, donde salía el diseño de un robot cuadrado, así que esto podría ser el próximo Brawler en la próxima actualización. Espero que os haya gustado el vídeo, y si encontráis más pistas, decídmelas, que haré otro vídeo similar a este.